Vamos a ver cómo vamos a ver nada más con la determinante y con la atriz de una matriz, cómo se va a ver el porte de space. Vamos a tener nuestro sistema de ecuaciones, digamos el vector x' igual a la matriz A por el vector x. x puede ser x1, x2 o xy. Vamos a dividir el plano de cómo vamos a graficar esto. Lo vamos a dividir en, bueno, ahorita vamos a ver, finalmente nos van a quedar tres regiones. Pero las coordenadas del plano van a ser la 3 de la matriz, coma la determinante de la matriz. Vamos a tener nuestra matriz asociada A igual a 0, 1 menos dt. Esta va a ser la matriz asociada porque es la que corresponde a, primero, a la ecuación, digamos, x' menos x' por el 3 de la matriz, más la determinante de la matriz A igual a 0. Entonces tenemos nada más aquí una ecuación diferencial, de hecho es una ecuación diferencial de segundo orden, pero podemos convertirla en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora recordemos, por ejemplo, cuando hacíamos el método de eliminación, finalmente nos quedaba una ecuación característica cuyo orden era la suma de los órdenes de las primeras ecuaciones. Entonces aquí podemos decir, digamos, y va a ser igual a x', entonces esa es la primera ecuación que tenemos, y la otra va a ser sustituyendo aquí es y' menos 3 por y, más la determinante, que de hecho aquí me falta multiplicarla por x, más la determinante, igual a 0. Entonces, arreglándolas, tenemos x' igual a y, de hecho les puedo poner 0x más y, y aquí tenemos y' igual a menos dx y acá más dy. Entonces nuestra matriz, o sea, estas son nuestras ecuaciones, la matriz A, este es el método de x', la matriz A va a ser 0, 1, menos dt, es esta, entonces esta es nuestra matriz asociada, porque es la que corresponde a esta ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, entonces vamos a sacar, tenemos nuestra, finalmente tenemos nuestra ecuación característica, o sea, ya sacamos, digamos, tenemos aquí como una matriz de 2 por 2, entonces tenemos nuestra ecuación característica, que es, digamos, lambda cuadrada menos el 3 de la matriz por lambda, más la determinante de la matriz A igual a 0. Ok, los tres casos principales, bueno, vamos a ver, el primero, ah, antes voy a sacar lambda, va a ser igual a t, t, o sea, voy a utilizar la forma cuadrática, más menos la raíz de t cuadrada, menos 4d, entre 4, esto lo puedo poner como lambda igual a t, entre 4 más menos, ay, me equivoqué, entre 2, más o menos la raíz de t cuadrada, entre 4, menos, aquí el 4 también pasaría adentro, pero ya se muere, quedaría menos d, entonces es esta, esta va a ser la ecuación con la que vamos a ver cómo se van a graficar cada uno de los portrait space, este es el valor de lambdas, es nuestro engine valor, bueno, van a ser los engine valores, entonces, primero, ¿qué pasa si tenemos que d, que la determinante es menor a cero, este va a ser el primer caso, la determinante es menor a cero, ok, entonces, si la determinante es menor a cero, vamos a tener un número negativo aquí, digamos, menos 1, entonces aquí va a ser menos, menos 1, va a ser más 1, entonces lo que está dentro de la raíz, va a ser positivo, entonces, vamos a tener lambda, que es igual a t entre 2, más menos, aquí tenemos t cuadrada entre 4, más algo, si d fuera cero, tendríamos aquí, t entre 2, más menos t entre 2, pero en realidad, es algo más grande que t entre 2, porque aquí, le estábamos sumando algo, dijimos, d es menor a cero, pues digamos, menos 1, entonces aquí es t cuadrada entre 4, más 1, entonces, este término, digamos, le voy a llamar, no sé, digamos, b, entonces, es más menos b, donde b es mayor a t, a t entre 2, es mayor a, o sea, la raíz de todo esto, es mayor a la raíz de t cuadrada entre 4, entonces, aquí b es mayor a t entre 2, entonces, el resultado va a ser, como es mayor, entonces, si, y bueno, obviamente b es positiva, entonces, y es mayor, entonces, si tomamos el valor de menos, ah, pues, el valor de lambda va a ser un valor positivo, y si tomamos el valor de menos, como este, es mayor que esta, entonces, esta va a ganar, y va a ser, un valor negativo, entonces, cuando la, siempre que tengamos que una determinante, es cero, vamos a tener que los engine valores son con signos distintos, entonces, lambda, bueno, lo voy a poner más o menos, signos distintos, y esto, ya vimos, corresponde a una silla de montar, o el estado, digamos, se vería, por ejemplo, así, 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 y estos van para adentro, aquí tenemos unos engine valores, tienen un signo, y los otros tienen, estos son los, esto es para el engine, para el engine valor negativo, y esto es para el positivo, porque, si es negativo, se acerca al origen, entonces, tendríamos la silla de montar, así, y esta para acá, y así, ok, bueno, aquí no quedó muy bonito, pero, es así, la otra, el otro caso, es cuando, cuando tenemos que, la determinante, es menor, a t cuadrada, entre 4, pero es mayor, a 0, entonces, ok, tenemos, d, es mayor a 0, pero es menor, a t cuadrada, entre 4, entonces, el valor, de la raíz, de lo que está dentro de la raíz, es un valor positivo, entonces, igual, bueno, b, sigue siendo positiva, vamos a tener, lambda, igual, a t, entre 2, más menos, b, pero, aquí, b, dado que, d, fue menor, que, t cuadrada, entre 4, entonces, b, obviamente, va a ser menor, que t, entre 2, a la raíz de todo esto, va a ser menor, a la raíz, nada más, de t cuadrada, entre 4, porque d, es un número positivo, entonces, le estamos restando, a t cuadrada, entre 4, entonces, la raíz, pues, va a ser más chica, que t, entre 2, entonces, bueno, si tomamos el valor positivo, de t, más, más b, pues nada más, va a ser un valor positivo, aquí, va a ser un valor positivo, y si tomamos, el negativo, igual, va a ser positivo, porque este número, es menor que esto, entonces, aunque le arrastemos esto, sigue siendo positivo, entonces, en el caso 2, ah, sí, bueno, en el caso 2, tenemos, lambda, igual a, mismo, signo, mismo signo, y esto, bueno, depende, de, si son, los dos valores, así, positivos, dijimos, es un, node, puede ser un, source node, aquí son, es el mismo signo, pero son, digamos, son, en, en valores, reales, distintos, es muy importante, que veamos, que son distintos, entonces, dijimos, este va a ser un, source node, este, para el, para el signo positivo, es el, source, node, el source node, dijimos, es, tenemos, o sea, aquí está, el plano, tenemos, aquí, las dos rayas, por ejemplo, así, pero las dos, las dos crecen, hasta el infinito, entonces, tenemos, primero, estamos, por ejemplo, paralelas, a una, y luego, luego somos, tenemos que ir paralela, a una raya, y luego, a la otra, por ejemplo, aquí, salimos, paralelas, acá, estamos paralela, acá, pero luego, nos tenemos que meter acá, así, y nos tenemos que meter acá, así, y nos tenemos que meter acá, entonces, esta va para acá, pero en esta, vamos así, y nos metemos para acá, así, y nos metemos para acá, o sea, nos estamos alejando, del origen, entonces, esta, esta va a ser, un source node, y es, puede ser, inestable, o estable, aquí, depende, del valor, de, t, si, bueno, aquí, aquí le estamos poniendo, que, t, sea mayor, a cero, pues, eso quiere decir, que, entonces, la parte, pues, que la parte real, y todo esto, que de hecho, va a ser todo, es mayor a cero, entonces, tenemos el source node, siempre que tengamos, que, el valor es, mayor a cero, vamos a estar difiriendo, del origen, entonces, el source node, que es, inestable, si tuviéramos, que, si tuviéramos, que el 3, es como vamos a ver, más adelante, es negativo, entonces, vamos a tener, un sync node, el sync node, es, digamos, la otra, sería lambda, igual a, los dos negativos, igual, mismo, signo, reales, distintos, ok, esto sería, cuando el 3, es, es cuando el 3, es negativo, sino, a cero, bueno, aquí, entonces, si lo graficamos, va a ser igual, como esta, así, nada más, nada más, nos queda en esta, las rayas, se acercan, al origen, o sea, ajá, porque, aquí tenemos, o sea, si esta parte es negativa, finalmente, cuando pongamos, la ecuación, que, o sea, vamos a tener, a los envíos vectores, multiplicados por, e a la t, si e a la t, bueno, a la lambda, a la lambda, pero aquí, lambda, estamos viendo que, aquí en esta parte, tiene t negativa, o sea, si todo el resultado, de, de lambda, es negativo, entonces, la función está, o sea, está, o sea, se acerca, hacia el origen, no se va, conforme, te crece, conforme, estamos hablando de tiempo, si, si te aumenta, al infinito, esta cosa, se acerca a cero, esta cosa, no crece hasta el infinito, como en esta, aquí, tenemos lambda, era un valor positivo, entonces, e, a la lambda, se iba a ir hasta el infinito, conforme, aumentaba el tiempo, aumentaba x, y aumentaba y, aquí, conforme, te aumenta, disminuye x, y disminuye y, porque aquí, entonces, tenemos, bueno, es lo mismo que decir, 1 entre e, a la lambda positiva, entonces, ya vemos que, conforme, te crece, hasta el infinito, entonces, esto, se acerca al origen, esto, específicamente, está, está más especificado, con cada uno de los ejemplos, del source node, del sink node, y la silla de montar, en videos separados, aquí, nada más, estamos viendo, como saber, si tenemos la determinante y el 3, así rápidamente, como va a estar, bueno, entonces, este es el sink node, sink node, y es estable, aquí, vamos a poner, la silla de montar, y la estable, ok, luego, así, este fue el segundo ejemplo, ahora, estábamos diciendo, que es, cuando, 0, menor, a, t cuadrada, entre 4, menor, a d, entonces, ok, tenemos que, d, es, mayor, a, t cuadrada, entre 4, ok, esto es mayor, estamos restando, una cosa que es mayor, entonces, adentro de la raíz, ahora sí, adentro de la raíz, tenemos un negativo, entonces, estos, van a ser valores, complejos, o el engine vector, va a ser, complejo, pero, tenemos que, t cuadrada, entre 4, es, mayor, a, a 0, entonces, esta parte, bueno, lo que nos vemos es, si, t, t cuadrada, entre 4, es mayor a 0, pues, t, va a ser mayor a 0, esto es importante, porque, aquí estamos viendo que, entonces, esto, que es lo que define, o sea, esto es la parte real, del engine valor, esta es la parte real, esta va a ser la parte imaginaria, esta es la parte real, aquí es importante, que vemos, en este caso, tenemos un engine valor complejo, con parte real, y parte imaginaria, o sea, no son ni puramente reales, ni puramente imaginarios, entonces, tenemos, complejo, real, e, imaginario, tiene las dos partes, aquí, como tiene, las dos partes, bueno, recordemos, si, si no tuviéramos, o sea, si tuviéramos que la parte real es 0, nada más, se grafican así, elipses, ahora no tenemos eso, tenemos parte, tenemos, tenemos parte real, si la parte real, es positiva, pues, obviamente, como en este caso, si es positiva, entonces, el espiral, va, así, como el pijo, lo tenemos para acá, pero ya, de que, en que dirección gira, eso, no lo podemos saber directamente acá, tenemos que utilizar, el, el sistema de ecuaciones que teníamos al principio, y elegir ahí, cualquier valor que queramos alzar para x y y, y determinarlo, bueno, entonces, esto, igual, lo hacemos un repaso, esto es para, para t entre dos positivas, o sea, cuando la parte, lo vamos a poner para parte, real positiva, luego profundizamos en esta, en, ajá, en esta, luego, ok, bueno, estos son los tres casos, aquí, tenemos que, el, nuestro plano, cuyas coordenadas son, tres coma determinante, se divide en tres regiones, que son, estas tres, aquí, aquí, lo que pasa es que, si movemos un poquito la matriz inicial, que teníamos, movemos las condiciones, cambiamos un poquito los valores, en lugar de que diga, uno, aquí, este, 1.5, o, se cambia dos, o así, si cambiamos las condiciones, si movemos un poquito la matriz, en cada región, o sea, si estábamos hablando, teníamos este caso, o sea, teníamos nuestra matriz, y nos dio que, el resultado, era, una silla de montar, si cambiamos un poco, la condición de la matriz, vamos a seguir, en esta región, lo mismo, para cada una de estas, ahora, vamos a ver, o sea, digamos, este fue, nuestro plano, digamos, lo dividimos en, tres, tres regiones, si estamos, si la matriz, pertenece a esta, o pertenece a esta, o pertenece a esta, si nos movemos un poquito, seguimos dentro de la región, la parte, la parte importante, es que pasa, si tenemos, una matriz, que está aquí, que está, en la, como las barreras, que, o, como las linas, que, que separan, a cada una, de las regiones, entonces, ahí, es cuando, bueno, cuando ya no vamos a estar, tan seguros, de cómo puede ser, la solución, y, esto, aquí vamos a tener, distintos casos, nada más, hay que acordarnos, estos, son los tres casos principales, y estos, están en estas regiones, cuando movemos un poquito, la matriz A, no, vamos a seguir dentro, de la región, en la que estábamos, la cosa va a ser, cuando estamos, en una de las rayas, vamos a continuar, en el siguiente video,